Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mientras en Bogotá se anuncia la depuración de las salistas de taxistas para excluir a los conductores agresivos, siguen apareciendo algunos videos y denuncias de hechos de violencia que tienen que ver justamente con algunos taxistas. Por eso les quiero preguntar si creen ustedes que se necesitan sanciones más drásticas contra los taxistas que se toman la justicia por mano propia. ¿Sí o no? Ricardo Urdaneta, analista, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? Indy, sin lugar a dudas hacen falta sanciones más drásticas en el sentido que ciertas cosas como haber incendiado un carro o haber apedreado un carro de una señora que no era de Uber, pues son cosas graves pero esas ya están contempladas en el Código Penal. Lo que es mucho más grave y no está contemplado en el Código Penal es la incitación a esas actividades y la intimidación de las autoridades públicas con la posibilidad de movilizar muchísimos taxistas. Eso no está contemplado. Si usted mira el delito de extorsión es sólo para ciertos, digamos, para beneficios ilícitos pero tratar de imponer o de prevenir la competencia mediante intimidación, eso no está contemplado en el Código Penal. Es importante meter dentro de la extorsión que las mismas actividades que se hacen, inclusive si el beneficio es lícito, deben estar sancionadas. Hugo Espina, líder del gremio de taxistas, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? No, mire, no se necesitan más leyes, se necesita aplicar las que hoy ya están. El problema es que aquí en Bogotá tenemos un secretario de movilidad mediocre que incitó y pagado por Uber para no hacer cumplir las normas en la ciudad de Bogotá y el país. A mí lo que me parece muy grave del secretario de movilidad es que a mí me parece que, al parecer, aquí nos va a aparecer un Uber como un Odebrecht que le pagó a varios funcionarios públicos para que lo impulsen y lo legalicen. Claro, Hugo, pero los hechos de violencia, ¿usted diría que se deben justamente a esas actuaciones de las autoridades? No, para nada. Nosotros cualquier brote de violencia, cualquier persona que llegue a instigar a otra persona, eso está contemplado en el Código Penal. Por eso es que hay unos conductores, al parecer, porque todavía no se ha determinado que son o no son, y están judicializados y presos porque quemaron posiblemente ese carro de Uber, ¿verdad? Ricardo, es decir, las sanciones no solamente para los taxistas, sino para todos los que inflinjan la ley de alguna manera. Por ejemplo, la gente de Uber, es lo que dice don Hugo. ¿Usted qué responde? Para todo el que inflinja la ley debe haber sanciones, eso es así de claro. Ahora, digamos, el problema que estamos enfrentando en este momento es un monstruo creado por el Estado, que es el gueto de los taxistas, que dependen de ciertas personas que les venden los carros y el cupo a crédito, con lo cual están endeudados hasta aquí y obviamente quieren defender sus derechos, y caen en las manos de los políticos que alegan que van a defender sus derechos cuando de verdad quieren mantenerlos dentro de ese gueto porque sí los pueden controlar. Pero el tema al que me refiero en el caso anterior es, y usted lo puede mirar en el... ¿Cómo se llama? La línea de Twitter del doctor Espina ayer, es que el doctor Espina está diciendo que invita a una movilización si el secretario de movilidad del distrito no cambia o no elimina su estudio. Mi punto es, muy valiente y muy bien y muy correcto el secretario de movilidad haber sacado ese estudio, y es completamente inaceptable que lo están amenazando con hechos de violencia o hechos de fuerza para que Retiro cambie el estudio. ¿Lo están amenazando ustedes con violencia? No, yo no sé a qué se refiere el doctor Urdaneta con que vamos a hacer actos de violencia. En la Constitución Política Nacional, en el artículo 37 y 39 de la Constitución Política Nacional, está contemplado que los ciudadanos protesten, y no es una amenaza, la amenaza es de los delincuentes. El gremio de taxistas está regulada y tiene que pedir permiso antes y no puede bloquear una ciudad. Perdóneme. No puede bloquear una ciudad. Esa no es una facultad legal. No, perdóneme. Usted estaría quebrando la ley. No, 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 perdóneme. Es que yo no le estoy diciendo que vamos a bloquear, perdóneme. Eso es lo que dice su Twitter. ¿Yo? Pues yo creo que está leyendo mal. Hugo, brevemente y para puntualizar, ¿usted cree que las sanciones que ya existen son suficientes para poder reglamentar y castigar a los taxistas violentos? Por supuesto. Mire, es que acá tenemos un problema. Pero siguen los brotes de violencia a pesar de esas sanciones que hacen. Es que el problema, José, es que cuando usted todos los días lo roban en la calle, y lo roban y lo roban y lo roban, como están haciendo los de Uber, que nos roban y nos roban los pasajeros, pues llega el momento en que uno se descompone totalmente, ¿verdad? Mire, aquí hay un problema gravísimo. Muy rápido, Hugo. Muy rápido. Mire, el problema más grave que tenemos acá, con el tema del señor secretario, es que el secretario de movilidad tiene un conflicto de intereses con Uber. Por eso lo invitamos a que renuncie. Y la toma de Bogotá es pacífica. La toma de Bogotá va a ser... La toma de Bogotá es ilegal, así sea pacífica. No, la toma va a ser pacífica y vamos a pedir los permisos. Sería una autorización previa del distrito. Vamos a pedir los permisos. Vamos a pedir los permisos a la secretaría de gobierno. Muy bien, vamos a ver cómo les va y qué es lo que dicen las autoridades, pero vamos a ver a esta hora también qué dicen los televidentes. Sí o no, cómo van los resultados. Sí o no, la respuesta la tiene usted.